Mi nombre es Verónica Lozano, y la niña es nieta Daniela Lugo Vargas. Somos desplazados, y yo vivo acá con mi hija que surge de ataques epilépticos. Somos cuatro que vivimos acá. Hacemos muchas necesidades, porque a la final pues ella no trabaja. Yo pues tampoco, porque estoy con ella, pues soy de la tercera edad. Hay veces que no tiene uno un pedazo de panela para tomarse un agua de panela, porque es la verdad. Pues lo digo que lo que más a uno lo acosa es el hambre, ¿cierto? Y pues movamos bolias, todo eso uno no tiene, estufa. Y para pagar pues los servicios también. Yo quisiera tener un cuarto pues yo sola, que yo dormiera sola. Y pues tener un teléfono. Yo necesito pues zapatos, necesito uniformes y útiles de escolares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!